Cuando las horas pasan lentas En mis momentos de agonía Despierto, sueño noche y día Y me pregunto, ¿qué es el amor? Amor es ir tras de una boca Besarla irremediablemente Amor es una cosa loca Que da la vida, que da la muerte Trayendo un cargamento de tristeza Yo busco un puerto en que desembarcar Contando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que en la playa besa el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das ese dolor? Amor y me contestas Si la vida es el amor Siempre el amor 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 Siempre el amor 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 Gracias por ver el video.